Los analistas adoran Europa y creen que las bolsas del viejo continente van a seguir subiendo. Eso a pesar de que llevan una revalorización acumulada de en torno al 16% de media desde que arrancó el año. De hecho, el DAX alemán sube más de un 20% desde que comenzó 2015, mientras que tanto el Futsi como nuestro IBEX 35 se sitúan a la cola con subidas acumuladas del 8% para el selectivo español. Dicen los expertos de BNP que hay que estar con Europa, que hay que ir con la corriente y no son los únicos expertos que están dentro de esta moda del momento de los analistas que prefieren las bolsas europeas frente a las bolsas americanas. De hecho, los analistas de BlackRock dicen que hay una serie de activos en el viejo continente que se han pasado por alto en los últimos años, así que creen que todavía queda espacio para que lleguen más inversores a Europa y, por lo tanto, para que el rally en el viejo continente vaya a más. Desde BNP Paribas señalan que tienen una preferencia táctica por Europa frente a Estados Unidos y Japón y dicen que dentro de las acciones prefieren a las alemanas, luego a las españolas y, en tercer lugar, a las italianas. Con razón, el índice alemán ha subido más de un 20%, como les decimos desde que arrancó el año y hoy han superado por primera vez en su historia los 12.000 puntos. Por último, recogemos la opinión del director gerente de RBC, que se muestra un poco más pesimista y que advierte mucho cuidado con invertir en Europa en base a esa idea de que la renta variable va a seguir subiendo gracias al apoyo del Banco Central Europeo, que podría conseguir lo mismo que ha conseguido la Reserva Federal en Estados Unidos. Dice este experto que, en principio, partimos de unos tipos mucho más bajos en Europa y añade que hay que atender muy bien a las valoraciones de las empresas europeas porque, aunque hay acciones del sector financiero que sí que están a unos precios atractivos, hay acciones del sector farmacéutico y del sector salud que están mucho más caras que las estadounidenses. Gracias.